Nacho Ambrís, a la mitad del partido había perdido su trabajo, José Ramón. A la mitad del partido había perdido su trabajo. Bueno, él lo gana el partido. ¿Los jugadores creyeron en su discurso? Él lo gana, lo ganan los jugadores de la América. No lo sé. No me digas que Ambrís es un genio, ni es Guardiola. Lo ganan los jugadores de la América. Ambrís lo que hace es 3-0, decirle, señores, vamos a intentar mejorar el resultado. Voy a meter dos extremos que abran la cancha, uno de ellos que tira gol como arroyo, que lo hace muy bien. El riesgo, José Ramón, tomó los riesgos que tenía que tomar. No tomó. El ecuatoriano Renato Ibarra, que hizo lo que quiso con Andrete por la banda. En base a centros y a centros y a centros, Cruz Azul nunca supo defender los centros y terminó perdiendo el partido. Así de fácil, terminó perdiendo el partido. Pero no es que Ambrís era un genio, ni mucho menos. Si no, no hubiera metido tres en la primera parte. A ver, José Ramón Fernández. Sí, David Faites. Una de las condiciones que se le pide a los equipos grandes, poderosos, históricos del fútbol mexicano y del fútbol de cualquier parte del mundo, es que tengan espíritu, que tengan sangre combativa. Y el América mostró eso. Estaba perdido, agobiado. Tenía tres por cero, como puede ser cuatro o cinco por cero en la primera parte. Claro que mostró sangre y combatividad. Estamos de acuerdo. Regresó desde el más allá, ¿eh? Sí, no, no, no exageres, no exageres. El América tiene combatividad y nunca se entrega. Y si le das el partido, pues te lo gana. Así es de fácil. Cruz Azul dijo, venga, atácame, me voy a meter hasta mi área chica. Ahí me atacas en la área chica. Pues ahí te ataco. Ahí le ganó el partido. Correcto, pero a ver, José Ramón, tu visión de lo que pasó el sábado es que Cruz Azul hizo muy bueno en los primeros 45 minutos y el América fue mejor en la segunda parte. Y no es así. Así es. Hay una combinación acá. Así es. Una catástrofe de Cruz Azul y hay que darle también un crédito a los jugadores del América que sacaron adelante el partido y el resultado cuando parecían perdidos. Ya se los dimos. Ah, bueno. Tú quieres que alabemos una hazaña histórica. No, no, tampoco. Fue un partido regular con siete goles, con un buen partido del Cruz Azul en la primera parte y un muy buen partido en el segundo tiempo del América.